Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima. Bienvenidas, estudiantes de la pre-promoción al área de comunicación. Activa tus saberes. ¿Te imaginarías a participar como especialista en un panel que trate sobre protección a las reservas naturales del país? ¿Por qué? ¿De qué manera se puede plantear la problemática de la flora y fauna en peligro de extinción de nuestro país en un panel? Analiza la información. Bienvenidos al panel sobre la defensa y protección de la flora y fauna de la región Madre de Dios. Una zona cuya biodiversidad es única en el mundo. Es deber de todos los peruanos protegerla. Es un honor para nosotros participar y explicarles diferentes aspectos de este tema. ¿Qué caracteriza al moderador del panel? Da la bienvenida. Presente el tema. Y hace una pequeña introducción para motivar la reflexión. Construye tus aprendizajes. ¿A qué etapa del panel crees que pertenece? Claro que sí, a la introducción. ¿Qué argumentos serán necesarios en un panel sobre protección a los animales en peligro de extinción de la selva peruana? ¿Qué debemos hacer en esta pregunta? Debemos demostrar o probar que lo que se dice o afirma es cierto. Claro que sí. ¿Qué especialistas crees que deben participar? ¿Qué especialistas? Conservacionistas. Biólogos de fauna silvestre. Profesional en el campo de la salud. Profesional policial. Defensor de políticas. Entre otros. El panel. Él. Definición. Es una técnica oral que permite sostener y fundamentar opiniones sobre un tema. A través de la persuasión se busca convencer al público. Propósito. Intercambiar ideas entre los expertos y el público asistente. Profundizar el conocimiento del público sobre un determinado tema de interés general. Etapas. Introducción. La moderadora plantea las preguntas. Parte central. Los panelistas o expertos exponen sus conocimientos respetando el tiempo asignado. El público pregunta y se genera un diálogo entre los panelistas y los asistentes. Cierre. La moderadora presenta las conclusiones del panel. Gracias.